Conducir un coche o un camión con 17 años acompañado de un conductor con más de 25 años y con 5 años de permiso. Esta es la nueva propuesta de la Comisión Europea para actualizar la normativa. Esta medida ya se aplica en países europeos como Alemania y Austria y tiene, entre otros objetivos, conseguir que los conductores ganen experiencia conduciendo y contribuir así al objetivo de eliminar las muertes en accidentes de tráfico. Proponemos bajar la edad mínima para tomar el examen de conducir acompañado a 17 años. Esto estará seguido de un periodo de prueba de al menos dos años y tolerancia cero en el consumo de alcohol al volante. También queremos rebajar a 17 años la edad para conducir acompañado en la categoría C de camiones. Esperamos que esto haga el sector más atractivo a los jóvenes. Bueno, con 17 años lo veo correcto porque si llevan a una persona que le acompañe, que ya tiene experiencia, lo encuentro bien. Yo particularmente lo dejaría a la mayoría de edad que tenemos aquí en España, que son los 18. Y no lo condicionaría a estar con una persona mayor de 25 porque la responsabilidad de esta también puede ser relativa. Así que por mí se queda como está, pero veremos a ver qué pasa. Pues bueno, eso tendría que evaluarse si realmente puede ser utilizado de esa manera, porque un joven a los 17 años sí puede o no estar en condiciones de asumir una responsabilidad muy grande de conducir. Otra de las propuestas lanzadas es la creación de un carnet digital, válido para todos los estados miembros de la Unión Europea. Entre los múltiples beneficios de esta propuesta se encuentra eliminar la burocracia de renovar el permiso y adaptar el carnet a los nuevos retos de movilidad. Con este carnet universal se contempla también el cobro de multas y sanciones por infracciones cometidas en otros países europeos, consiguiendo así que no se eludan como ahora y la retirada del carnet en los casos más graves.